Música Por poco muero de la tristeza que le causaste a mi corazón Pero mi Dios me dio fortaleza y sacó del alma tanto dolor Después de amarte tú me pagaste con el dinero falso de la traición Una mañana que desperté ya no estabas en mi memoria Es que la vida da muchas vueltas y en una de esas te olvidé Eres pasado, eres historia y ya no quiero volverte a ver A pesar de las dificultades he superado este dolor Gracias a que Dios está conmigo Música Una fiesta que el mundo se acaba, que no existe una solución Y que la vida no vale nada, que terrible equivocación Nadie le va a sufrir por nadie, hay que buscar la felicidad Si quiere irse que se vaya, su reemplazo mañana tendrá Una fiesta que el mundo se acaba, que no existe una solución Y que la vida no vale nada, que terrible equivocación Nadie le va a sufrir por nadie, hay que buscar la felicidad Si quiere irse que se vaya, su reemplazo mañana tendrá Mucho yo no se muera por la pasión, porque ese sentimiento es una ilusión Música Siempre recuerdo que era de un viejo amor, pero al que tiempo llega algo mejor Música Mucho yo no se muera por la pasión, porque ese sentimiento es una ilusión Música Siempre recuerdo que era de un viejo amor, pero al que tiempo llega algo mejor Música Música Es que nadie se muere, se muere mi amor Música De moreno te fue y tu linda me dejó Música Te fue y me dejó tanto que lo quería yo Música Pero yo no me muero, no muero mi amor Música ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! Solo vivía para ti ¿Y cómo has cambiado mi vida? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Quiero probar de tus dulces besos, que te adueñes en toda mi vida Para amarnos cuerpo a cuerpo, entrelazados entre mil caricias Quiero probar de tus dulces besos, que te adueñes en toda mi vida Para amarnos cuerpo a cuerpo, entrelazados entre mil caricias Oh, bella y bella Amar y morena 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 Lo que consideré como una hermosa bendición Se convirtió después en lo que hoy es mi decepción Cuando esa noche de verano que a mi casa llegué Todo estaba en silencio y alegre pensé Que me esperaba con amor al abrir la puerta De su oscura habitación, escuché suspiros y frases llenas de pasión Y en esa cava, quien por años su romance compartió El amor de mi vida se entregaba a otro querer Me partió el corazón Y sabrá Dios cuántas veces me pilló placer Que estando conmigo en intimidad lo deseaba él Mientras que yo como niño no dejaba de creer Esas promesas de amor que me mantuvieron rendidos a sus pies El engaño fue lo que acabó con la ilusión De un corazón enamorado que sin condición todo lo dio No existen palabras que consuelen a una decepción Cuando el alma se sangra por una mala jugada del amor Yendo, ay, 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 ay Un desconsuelo en mi alma, historia triste que nunca acaba Pobre corazón que tanto amaba y con engaños le pagaba Tanto que confié, y como me pagas, así no se le pega el hombre Decepcionado del amor, así es que vivo yo Decepcionado del amor, así vive mi corazón, ayomé Decepcionado del amor, así es que vivo yo Decepcionado del amor, así vive mi corazón, ayomé Que arreinó, que ocurre, que arreinó Ay, 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 ay Ay, 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 ay A la llena, a la llena, a la llena Cuando nos amamos, la felicidad, canta por los poros, la vemos salir El universo es pequeño, donde no cabe lo que siento por ti Tu sangre y la mía, en un solo cuerpo, quieren disfrutar de pasión Mi alma y la tuya se encuentran, y conversan acerca del amor Cuando nos amamos, la felicidad, canta por los poros, la vemos salir El universo es pequeño, donde no cabe lo que siento por ti Tu sangre y la mía, en un solo cuerpo, quieren disfrutar de pasión Mi alma y la tuya se encuentran, y conversan acerca del amor Cada momento junto a ti, es una historia que contar Cada caricia sabe más rico, y nos deseamos más y más Sin embargo hay algo mal, no es perfecto solo Dios Yo tengo dueña, tú tienes dueño, por eso asustó nuestro amor Aunque nuestro amor, aunque nuestro amor Que lo goce, que lo goce la chichilita Nos entregamos como si fuera ese momento la última vez Porque así no tenemos quejas y nunca nos volvemos a ver Nos entregamos como si fuera ese momento la última vez Nos entregamos como si fuera ese momento la última vez Porque así no tenemos quejas y nunca nos volvemos a ver Dime nos, de acuerdo, nosgrupando, nos evanes Dime nos, de acuerdo Dime nos hermos Dime nos, de acuerdo, nos vemos Dime nos, de acuerdo, noselfen Dime nos, une nostrean Dime nos, de acuerdo Porque nos amamos, mi vida Eso solo lo sabe Dios Y si pecamos, querida Eso solo lo sabe Dios Y si pecamos, querida Eso solo lo sabe Dios Y si pecamos, querida Eso solo lo sabe Dios Y si pecamos, querida Eso solo lo sabe Dios Y el compositor Por eso siempre pido a mi Redentor Que me cuide y me brinda su protección Rogándole poder cumplir con mis metas Hasta el día en que decida Para llevarme con Dios Música 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 Te he dado mi confianza Toda mi fe, mi fidelidad y mi corazón Su misericordia infinita está conmigo Su presencia me da vida En Nazareno En Nazareno es mi protector Gracias Nazareno Música 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 Nada me faltará Música 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 Soy devoto de su oración De su palabra, su imagen santa Música Por eso está en mi corazón Por eso está en mi corazón Y me resguarda Música El Nazareno Es fondadoso Su caridad Llena de gozo Es Cristo El milagroso Bendito El protector de todos Música 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 A presa de atalaya llevaré Un nombre en señal de mi devoción Siempre me resguarda con su poder Por eso Nazareno es mi protector Música Música La presa de atalaya llevaré Un nombre en señal de mi devoción Siempre me resguarda con su poder Por eso el Nazareno es mi protector ¡Viva! 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 Y son las inspiraciones de Dani Cáceres Dime por qué me fui sin fin, si todo el tiempo soñaba contigo Me duele que haya sido con mi amigo, de prueba tengo dos testigos Que te vieron salir de aquel hotel, claro te vieron sin querer Cuando salías agarrada de la mano, con mi amigo que casi era mi hermano Una bomba de tiempo me activaron, acabando con mi vida y con mi ser Hace tiempo lo venía notando, supe se abarca me estabas quemando Pero nunca pensé que era con él Y mis amigos por favor dale a saber, que vistió de luto mis olores La ventaja que el rico yo soy pobre, me ofreció un mundo de colores Y en su brazo llegaste a caer, a pesar de que tienes un mujer Se metió contigo para destruirme, no me queda otra que irme De tristeza quiero morirme, pero veo que ya nada puedo hacer Y por qué tuvieron que mentirme, dime que ganaron con que dirme No vale ni lo que cuesta un papel Sentimientos Sentimientos De un hombre enamorado Mamacidad Y ahora no llega porque, diciendo que es cuento que todo es mentira Y en la cara se les ve, la sinvergüenzura que traen escondida Ya de todo me entere, nacen en el carro y están en la oficina Y que los vieron después, saliendo contentos, felices de la vida Y ahora no llega porque, diciendo que es cuento que todo es mentira Y en la cara se les ve, la sinvergüenzura que traen escondida Ya de todo me entere, nacen en el carro y están en la oficina Y que los vieron después, saliendo contentos en una nativa Eres aquella vera la que se comió, esa juventa y buena que he perdido yo Eres como yo, esa que peco y de la fruta ajena mi amigo probó Y en la cara se les ve, la sinvergüenzura que traen escondida Usaba mi fiamas y mi pantalón, usaba la toalla y me gastó el jabón Usaba mi radio y el televisor, me dañó la cama y me perdió el colchón A más o menos Así es la vida, el que quiere, no lo quiere Nadie sabe de a quién trabaja, type Música 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 Que vas a marcharte, que te casaste, ventar conmigo y piensa dejarte, tan solo escúchame, buscaré en otra parte, vete por favor, que para mañana será tarde. Música Porque es mejor que nunca vuelvas, voy a olvidarte. Música Me amenazó con tu adiós, un grave error, si pienso voy a extrañarte, te marchas y que, jamás voy a rogarte, de ti no quiero saber, para cuando vuelvas será tarde, hasta tu nombre olvidaré, si de mi mente voy a borrarte. Música 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 Música